Pues de tan importante y caliente. Y calenturienta. Creo que he pasado. Exacto. Ya en la diversión, la comedia, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida a Biel. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estoy con la luz! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Qué linda! Así me dijo el doctor cuando me embaracé, sí. Pues aquí, gracias por la invitación, chicos. Un honor para nosotros que estés aquí. Yo encantaba. Por si, la otra vez hablábamos que en la comedia hay pocas mujeres. Y tú eres una institución. ¡Gracias, compañía! La plama de la comedia. Fíjate que el nombre nació porque no uso palabras altisonantes. ¡Ay, que me encantan, además! Pero no en tu show, ¿no? Pero no en el show, ¿ves? Entonces... ¿De repente las sueltas? No, bueno. Nosotros sí. Sí, y las palabras también. También. No, este... No me sale ninguna. ¿No? Es como un bloqueo ese automático en donde me subo al escenario y ya no me sale ninguna nocería. Ninguna así de como la de nosotros, los mexicanos, que son, pues, unas palabras muy lindas. ¿Cuánto tiempo llevas en la comedia? En la comedia, 18 años. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cómo fue tu primera? Porque... La primera vez, no sé. Nadie se acuerda de la primera vez. ¿Quién se acuerda? No, yo se acuerda de la primera vez. Sí, sí, la verdad fue de la... ¡Qué horrible! Yo creo que las mujeres es fatal la primera vez, ¿no? Para los gays creo que al todo lo contrario. ¿Es bueno? De eso piden su limosma. Yo recuerdo maravillosamente mi primera vez. Pues, ¿por qué crees que es sojón? Sí, así quedó bien. ¡Qué padre! O sea, tiene sus beneficios. Abrir los ojos al mundo. O los... Sí, te hicieron abrir los ojos, sí. Muy padre. No, pero este... ¡Ago accidental! ¿Cómo? Porque yo empecé como cantante. Yo quería ser la cantante que en México estaba esperando. ¿Qué? ¿Pero qué cienero? Fíjate que yo era fan de... Bueno, soy fan de Manuela Torres, de Balea Lynch. Marisela. Sí, todas así. Yo creo que todas las que estamos así como que dejadas por la vida de repente y por un hombre. Yo cuando era así como... Tenía como nueve años y me iba a encantar canción así de rompesazga y voy a sufrir cuando tengo un novio. Y mira, se me hizo. Sufrí. Lo decretó y se le cumplió. Sí, y después dije voy a vivir de un hombre y ahora vivo de hablar de ellos. O sea, que todo vale, ¿no? Sí, porque tiras duro y cañón. Oye, sí, es tío. Pero está buenísimo. Para un país tan machista. Pero, ¿cómo te recibe el público de los hombres en tus shows? Muy bien. La verdad yo no he tenido ningún problema. Es más, he tenido problemas con las mujeres que con los hombres. ¿En serio? Sí. Es como paquita del barrio. Les gusta a los hombres que le tiran. Sí, lo disfrutan y van con... Al final del show va a la foto y yo le digo, yo creo que salga por aquí. El valiente, ¿no? Ajá. Pero, he tenido problemas más con las mujeres. Así en onda, lo maltrato yo, estúpida. Tú no. Ah, ok. Y yo te digo, yo ni sube, ni hablo, ni lo conozco. Como decían, ¿no? A ver, que me está pegando a mí. Que a mí me pega. Es mi hombre. Me pega. Ya, él puede hacer lo que quiere, ¿no? Pregúntale. Bueno, si es un hombre como el de aquí, al lado. Sí. Que me pegue. No importa. Niñas, pero si yo los vi... ¿Lo viste? ¿Lo viste salir? Sí. Qué cosa de monstruo. Dos metros de seducción, Dios mío. No, yo cuando lo vi, vi que eran como dos mil, como que, como un, como dos metros. Uno no ventan. Y uno no ventan a más de altura. Mi amor, ¿quién andaba viendo la altura? Eso. Estamos hablando de otra cosa. Eso, yo te decía. Los dos metros y la otra de altura, así. ¿Sabes qué va a hablar de seducción? No. No, ya, ya caímos. Nos matamos. Pero, ¿cómo te gustan los hombres a ti? Ay, joder. Bueno. Así como... Mira, siempre hay un dilema, porque dicen que, que las mujeres, que si la calidad, que si la cantidad, que... No, 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 no. Cantidad. Ah, sí. Ah, sí. Pedacitos. Sí, no, no. Hay que queremos... Comparto contigo eso. Cantidad. Ahora, si tú le combinas cantidad... Con calidad. Con calidad, wow. Por supuesto. Claro, eso es lo importante. Y lo que dicen, la que dicen, la mujer que dice que es más importante la calidad que la cantidad, es que no es una mujer satisfecha. Es que es muy divertida, chiquita así, claro. Y empiezan a... Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Pero la verdad, sí me gustan así. Fuertes. Que vivan lejos y en gloria. Sí, totalmente. Y en gloria. No, bueno, y sí. Ya sabes, con tres topes y todo. Ahora sí, cuéntame, sorprendanme con un chiste machista. ¿Qué crees que no cuento chistes? Hago rutinas. O sea, te puedo contar de los hombres como por ejemplo. Cuéntanos de los hombres. Mira, que te puedes... ¿Tienes una rutina de chicos gays? Este... ¿O todos son heterosexuales? Pues, realmente... ¿Hue tirado para ellos? Es que, fíjate, yo de repente una rutina, o hago una rutina donde siempre dicen que... Que los hombres guapos son gays. ¿No? Y no. Pues, obvio no. No, obvio no. Hay de todo. O sea, es como las mujeres. Y luego que todas las mujeres, si las mujeres vueltas sean también gays. Pues, no, ¿verdad? Ahí va a foto. Imagen para acá, mijo. Te estás tardando. Imagen a Memo. Ve. ¿Por qué o qué? ¿Por qué? Obvio no. Obvio no. Sí. Sí, yo no soy gay. Me encantan los copetas, sean de One Direction. ¿Por qué? ¿No te gusta? Me encanta. Sí, sí me encanta. A veces tengo que escopeteza con el que me hago yo, pero no. Y hago rutinas, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? De la etapa de novios, ¿no? Por ejemplo. Cuando ya te casas y estás usando de aquello. Y las mujeres, igual que cualquier persona, tenemos amigas. Amigas que se preocupan. Ay, las migis. ¿No? Sí, las amigis. Las amigis. Las amigis. Ay, lo quiero tanto. No, no. O sea, ¿qué onda? O sea. Ajá. Ay, es tan tierno. No, amiga. O sea. ¿Cómo bate el chocolate, Kai? Hace cuenta la plática que tuvimos. Exacto. Y entonces empiezan. No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, la mandaron a mi borracho. Es que siempre mandan borrachos a los novios. Dice, amiga, lo que sí me acuerdo es que desperté después de tres días en mi traje de Eva. Iba yo caminando hacia el baño, a la misma ducha, y él venía atrás de mí en su traje de Adán. Otra cosa que no entiendo, porque siempre las mujeres estamos, no, no, no me veas. No, no. Apaga la luz. A decirle a los ojos, volteate. ¿No? Y los hombres tengan el cuerpo que tengan. Tenguele. Se encuentran con una facilidad. Eso sí se deja en los cosetines, ¿no? Ah, eso es muy sexy. Y además te mandan frente a la cama, así, con todas las maracas, tú, sí, claro. Las maracas, sí. No, y además, sí, lo ves y dices, ¿lo beso o vomito? Porque además, ¿te acuerdas que tú sabías que decían, sientes mariposas, son náuseas? O sea, amiga, lo que sí me acuerdo es que le vi sus ojos, le vi su boca, le vi su pecho, le vi su abdomen, le vi su... Yo dices, ¿será miopía o viste? Ah, pero como estaba enamorada, hasta me hicieron al lado para ver si hacía su cita, porque igual eran los jóvenes. Y él bien seguro de sí mismo, como todos, ¿verdad? Empezó a decir, ¿qué, qué, qué? Sí, ¿qué estás viendo? ¿Qué buscas? Y ya es que a las mujeres no se da el sentimiento. Es algo tan, tan así del sentimiento, y te tiembla la cara y empiezas. Con eso hicimos en la montaña. Ay, qué horror. ¿Contigo me casé? ¿Me tienes embarazado en estornudo? Dímelo, Masturberto. 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 Ah, ¿sí lo conoces? No, no, no. Viene con Rubén. Sí, amigo de nosotros. Completamente lo vemos. Ok. Dime que no te engañaste con tus zapatotes. Bueno, ni él lo podía creer. Pues sí, sí. No, hasta le hablabas de esa, güey. Como serenata, nomás asómate. No, no, porque digas que sí me dice. No, pero cuando el hombre no se puede defender, atacar. ¿Y qué dice? No, porque sí, sí, sí lo hacemos con esto. ¿Por qué? ¿Por qué, qué, qué? ¿Qué? ¿No te gustó o qué? ¿No te gustó? ¿No te hice feliz? ¿Tras guanga o qué? ¿Ok? ¿Sí o no hablas? Sí, sí, sabes mucho de calibre. Sí, sí, lo hacemos con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque se ve que estuvo rebueno, gordo. No, pues nomás ve, nos lo acabamos. No, pues imagínate, yo ayer es una... ¿Y cómo? No. No. ¿No sí? No. Sí. Oye, pero ¿por qué entre mujeres de verdad se tienen que andar preguntando cuánto le mide y cómo lo tiene tu marido? Y todavía tú vas y le dices... Yo, porque la amiga la está bajando el marido. Yo, porque la amiga le baja el marido. Sí. Tienes toda la razón. Es que yo también creo que parece que no está en la venda, ¿no? Mientan, mientan, mientan. Diga que lo tiene chiquito. No, no, no. Serías la burla. Porque si yo quiero vender la cosa que tengo por marido, exacto, digo, cállate, vive lejísimos. Con glorieta, cállate. Claro, además es súper trabajador, dadivoso. Hombre, así en cinco minutos. ¿Y ya te liberaste tú? Claro, digo, te dan una batería de cocina ya usada, pero de lo primero se recuperen, ¿no? Pero si platicamos, lo platicamos todo. Las mujeres platicamos tamaño, color, textura, todo platicamos. ¿Qué hay que las mujeres digan y que nosotros, los hombres, no sabemos? O sea, ¿qué se platican en un baño de mujeres? Pues no sé, depende. O sea, por ejemplo, cuando llegas a un baño. ¿De pendejos? Sí, depende, joven, como no. No, pero este, por ejemplo, cuando vas a ligar, ¿no? Las mujeres cuando vamos al baño juntas. Están en el antro. ¿Qué te pareció el güey? Sí, claro. Ay, no, no te gusta el que le tocó. Ay, no, te lo cambié por vivir. Órale. Claro, ¿no? Sí. Y aparte, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Claro, chica. Chica, chica, chica. Claro, chica. Claro, chica. Este, a mí me decían en mis tiempos que el tamaño del pie era el tamaño de la materia prima que te iba a hacer feliz. Sí. También era mano, ¿no? Bueno, era horrible. Bueno, era horrible porque no les conocías la cara. Después nos dijeron que a la mano. Ajá. Entonces era más fácil porque daban, hola, mucho gusto. Bueno, un placer, mira. Bueno, no, no, este no. No, este menos, ¿no? Y así es. Ay, hola. Hasta que. Hasta de beso, ¿no? Sí, sí. Pero en el grupo de amigas siempre hay una que sabe más. Ah. Sí. Sí, sí. Ah, claro. Me dijo que no. Y si ella dice que no, pues pues no. No, no, no. No, mi amiga Leida me dijo, no, no, no. No se vayan por la mano ni por lo del pie. Nomás vean que no tenga panza porque si la panza crece, lo demás desaparece. Sí, eso es cierto. Es muy cierto. Y cuando se va la panza, uy, aparece y ¿cómo? ¿De qué forma aparece? Guau. Ay, ¿sí? Si se lo diré yo. Ay, santo. Sí, con razón, ahorita está la sumida, ¿verdad? Digo, la panza. Ahorita que hablabas de las mujeres, ¿por qué van las mujeres juntas al baño, no? Que ¿por qué van de dos en dos siempre al baño? Que porque en lo que una se sienta, la otra le aprieta la cabeza. Mirálo. No, ¿sabes por qué vamos al baño? Y de verdad, te voy a pecar de chismos y todo, pero no me importa. Ahorita antes de entrar al estudio quisiera el baño. Sí, para las mujeres no sé por qué, pero parecemos los niños. Siempre queremos conocer el baño de cualquier lugar, ¿no? Pero las mujeres vamos de dos y es padrísimo porque nunca hay papel de baño. Es terrible. ¿Nunca hay papel de baño? Que es cuando, ahorita mi hermano se quedó de afuera, entonces cuando vas con una pareja, amiga, amiga. ¿Me pasa el papel? ¿Por arriba o por arriba? No, ya sabes. ¿Por el medio? ¡Pare! Por eso vamos de dos en dos. Ah, por el papel. Ahora, cuando ya nos anestesiamos, ya es para... Atrás, síguele, síguele. Derecha, izquierda. ¿Nunca te ha pasado que estás en un antro y acabas yéndote con el novio de la amiga? Sí. Así que ya estás hasta atrás. Estás hasta atrás y al día siguiente te das cuenta que despertaste con... Güey, este es el novio de mi amiga. No, ¿a ti sí? No, no, amigo, no, yo no puedo con mis amigas. No, pero con un amigo sí, con el sí, no. No, yo no, yo ni tomo. O sea, tú no haces su juicio. O sea, Ceci, veniste a sacar todos los trapitos de nosotros. No, 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 ustedes unitos se dan, qué bárbaros. Tú fuiste la guía, nada más. Pues dirás que no, pero nosotros no nos damos. Ay, qué horror. Y tú le sentaste a desear, espérate 15, 20 minutos. Bueno, a desear si no... Sí, ahorita no estaba bien, no es idea. Eso. Oye, Ceci, hablando un poco de la comedia, ¿cómo ves la comedia en esta época? De que ya no hay... Rara. En televisión casi no hay... No, ya no hay espacios. No hay espacios. Y en general, porque lo que te decía también, hay pocas mujeres en la comedia. Pues no sé a qué se deba. O sea, yo me imagino que actualmente hay pocas mujeres por la modalidad. Ya ves que ahorita con Calacuania está muy rara. O sea, una cosa es que somos... Los mexicanos tenemos un léxico muy bonito y muy florido. Muy florido. No, así de las palabrotas. Eso es muy padre, es parte de nosotros, ¿no? Lamentada. Las palabras muy precisas. El albur. El albur, ¿no? El doble sentido. Pero como que ahorita se desvería un poquito, ¿no? O sea, como que ahorita ya pasamos de... Se pasó de la grosería a los O.S. Entonces, sí, imagínate que una mujer hablando así, como que no... Pero fíjate que hay mujeres que han manejado la misma línea de ser comediantes elegantes o sin utilizar las palabras altisonantes y pues tenemos una Marielena Saldaña. Ah, por eso. Pero estamos hablando de la vieja guardia. La vieja guardia. La indiamaría. La vieja guardia. Pero la nueva guardia. Yo creo que por eso... Florinda Mesa. Muy pocas empezaron a tomar este camino, ¿no? Porque dices, ¿cómo voy a ver yo diciendo todas esas cosas que se espían ahora, no? A mí me encanta la comedia blanca, ¿no? Y ahora, cuando tú arrancaste, te quiero preguntar, ¿cómo fue? O sea, hoy hay un género muy exitoso que se llama el stand-up, el stand-upero. Cuando tú arrancaste, ¿era más o menos lo mismo o ha mutado? Ha mutado. Acuérdense que el stand-up sale desde Polo Polo, lo conocemos. Claro. Desde Palillo. Es un género stand-up. Pero ahorita ya todo el mundo hace stand-up. Ahora, la diferencia es que el stand-up ahora, que la influencia americana es que el stand-up habla de ti. Ok. De tu vida. Esa es tu vida, tu mamá, tu hermana, tu vida en general. Ese es el stand-up que manejan ahora. Pero realmente lo hemos hecho en México toda la vida. Más que antes hablábamos de los políticos y del viejo gordo y la vieja gordo y mi esposa que se cuelga de un lado. Que también era peligroso, ¿no? Yo recuerdo haber leído en algún momento que creo que era al mismo Palillo, ¿no? Lo estaban deteniendo por hacer burlas hacia la política. Ah, bueno. Y ella ya tenía su amparo. Y ahora, bueno, ya cualquiera se burla de hasta del presidente. Bueno, nos dieron libre expresión. Entonces, obviamente, pues ya te burlas de presidente y te burlas de... Bueno, antes burlarte del marido era pasarte, ¿no? Te digo como un seborricionado. Claro, sí. O sea, antes hablabas del marido, decían, hay una mujer, amaneció apuñalada por las espaldas. Creo que se suicidó, ¿no? Oye, y en cuestión de, por ejemplo, del mercado, en las ventas de show, la mayoría pues siempre se va por los hombres, ¿no? ¿Te ha costado a ti posicionarte en este sector? Bueno, primeramente somos pocas, ¿no? Lo que ustedes estaban comentando. Y la segunda, que yo he tenido mucho apoyo en mis compañeros hombres. Ok. Muchísimo, como mucho apoyo, mucho. O sea, lejos de ponerme como que el pie y me han querido poner la mano, pero no me dejo. Entonces, pero lejos de ponerme el pie, son muy lindos, me han empujado mucho. Como Teo González, como Edson Zúñiga el Norteño, Jaime Rubiel, Carlos Adorrico, Ortiz de Pinedo, obviamente que fue el que me puso en la televisión. Fue en la fábrica de risas, ¿eh? En fábrica de risas, sí. Ok. Sí, sí, en fábrica. Que yo no quería, pero, ¿quién quería ser cantante? Y sí, grabé dos discos. O sea, tengo dos discos que grabé todo, pero, entonces en mi show se combina todo eso. Ah, está padrísimo. O sea, es la comedia con la cantada, al fin nos encueramos todos, nos perseguimos. Ay, qué padre. Tenemos que ir. Es padre. Lo que sí es que vamos a cambiarle un poquito en eso de la encuerada, les recomiendo que lleven un gancho porque después es un relajo con la ropa. ¿Qué importa? Sí, ya acabé con unas de manga larga que miran, así rayados y en cuadritos y con rajita de canela. ¡Ay! Pero, este, entonces combinamos todo. O sea, mi show es, me gusta jugar con las emociones. Desde la risa, mucha risa, de repente cantamos algo de por cobardía, este... Por cobardía. Exacto. Es muy buena la lina. Y vamos a chillar y vamos a llenar todas y sacamos... Es un show muy completo, entonces. ¿Cuánto dura el show? Mínimo hora y media. Y ahorita estás por presentarte en algún lugar. Ahorita te digo que me voy a Estados Unidos el 14 de abril, voy a McAllen, a inaugurar un lugar y el 15 y 16 de abril voy a Houston con unos compatriotas que son de San Luis Potosí, pero que abrieron camino allá y les va muy bien. ¡Qué padre! Entonces estamos por allá y luego 7 de mayo, Guadalajara. ¡Ah, padrísimo! En mi concierto en el Teatro Galerías, 7 de mayo, ahí vamos a estar. Y por cuarto año consecutivo voy representando a México en el Festival Internacional de Colombia del humor. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Sí, he ido tres años anteriores y bueno, hemos quedado en un papel en un digno vigésimo quinto... ¡Ah! ¿De quién es? No, me quedamos cuatro comediantes en México y es súper rating allá en Colombia. ¿Quiénes van contigo? Ah, bueno, este es mi cuarto año, pero realmente van cambiando de comediantes y ha estado conmigo JJ, ha estado conmigo Teo, hemos estado juntos, muchísimos comediantes, la Chupitos también ha estado allá y... Debe ser una mancuerna divina ahí. No, pero es... La Chupitos que ya sí te maneja todas, todo el idioma florido, ¿verdad? Es buenísimo porque es un teje, es un pimponeo de chistes y de ruinas. ¡Ay, qué padre! Es padrísimo. ¿Solamente se hace en Colombia este...? Este festival internacional sí. Ah, ok. Sí, pero ya tiene muchos años, creo que tiene más de 15 años este festival. Y lo hace la televisión de Caracol. Y ahí vamos, ahí vamos y a mí me toca por el cuarto año ahí. Oye, pues si nos puedes regalar de pronto unas imágenes. Imágenes. Sí, claro. Bueno, de hecho, ahí en YouTube y todo eso pueden encontrar el festival 2015, 14, 13. Al consecutivo. Ahora que vayas, compártennos unas para que sean como exclusivas. ¡Claro! ¡Excusiva! Yo creo que sí, con todo gusto, muchachos. Muchas gracias. Y aquí en el DF todavía no tienes alguna presentación próxima. Aquí en el DF casi no me presento, fíjate, pero hago bar por gusto, por placer, porque ahora lo que hago, lo hago por placer. Todos nosotros igual. ¿En serio? No, es que ni alguien que está aquí entero. Lo que pasa es que hay un tipo en la vida que sales de compras y a veces la necesidad te hace salir de venta. Ahorita ya hago placer, por placer el bar y casi no hago en México. Pues nos tienes que invitar cuando estés aquí. Sí, les prometo que sí. Yo les prometo. Oye, había Carlos Eduardo Rico apenas subió, estuvo aquí con nosotros Carlos y estaba comentando acerca de los managers piratas o los que venden al comediante piratas en estados de la república, que le pasó, le acaba de pasar, lo llamaron para ir a Guerrero, a un poblado de Guerrero y resulta que no llegó el que lo contrató, es que la feria paga al intermediario y pues resulta que nunca le hablaron, pues sí, preséntate, pero no lo recogieron donde tenían que recogerlo. Él por su propio pie dice, bueno, pues yo me muevo y se va a un poblado, pero llegó, es que es un, haz de cuenta, pueblo chico y pueblo grande y él no sabía si era al pueblo chico o al pueblo grande y él se fue a uno y era en el otro y había muchas horas de distancia y, y, pero esto está pasando con los, los managers o los representantes piratas, ¿te ha pasado? Claro, no me ha pasado que a mí me llegue y no haya nadie, no, lo que sí estoy viendo que está pasando es que muchos promotores o representantes dicen, ¿a qué, qué artista quieres? ¿Tengo González o Carlos Eduardo Rico? Yo te lo vendo. ¿En serio? Sí, claro, yo te lo vendo. ¿Cuánto? Tanto. Ok, hacen un contrato, yo te lo vendo, como no, y cuando ya acerca la fecha. ¿Qué crees? No pudo venir. Pero te mando a otro, no, no, la lectura ni sabía. Exacto, o JJ ni sabía o Carlos Eduardo ni sabía, pero bueno, te conseguí uno mucho más barato, ¿verdad? Pero, es cierto. Entonces, ahora muchos empresarios, muchos teatros del pueblo, muchos municipios, cuando hacemos el contrato, tenemos que mandar hasta identificación con foto. Que a la vez está bien, no, porque también, tú como artista también te aseguras. Está padre, pero ¿qué? Dime quién sale bien en una foto del ICERCIA. No, o sea, ya cuando te veas, ¿en serio? Es neto que esto es. Y luego que se ventilan los nombres, este. ¿Vaya, vaya, 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 ¿a poco no encuentras en jerguina? Ay, chupitos, ¿chupitos? Sí, sí, ¿cómo que sé? Y hay muchos que protegían mucho su nombre. Sí, pero, y no, y hay otros que tenían que ocultarlos. En el plano, sí, hay nombres que. Herculano. Herculano, tengo que más que lo ver. Yo recuerdo de, de Platanito, cuando le pregunté cuál era su nombre de pila, me dijo que Duracel. No, ¿cómo se llama? Sergio. Sergio. Oye, amor, tenemos un regalo. Ay, ¿en serio? De verdad. ¿De qué medida? Estamos muy felices. Ah, te dije. Estamos muy felices de que nos hayas acompañado aquí en VIPink. Y, bueno, son dos regalos. Ah, ya, ya, ¿tan rápido? Claro. ¿No fue una con la otra? Ay, así somos nosotros en VIPink. Ay, tan rápidos. Fíjate que nuestros amigos del spa de Body Grab, División del Norte, no sé qué tan lejos te queda, tan cerca. No, muy cerca. Ah, pues perfecto. Te invitan a ti, tú puedes escoger, si quieres, un facial. Puedes escoger o puedo. Un relajante o un, mira, ahorita lo mencionamos. Es un facial, un relajante o un corporal. ¿Cuál te gustaría? Un relajante, un facial. Facial o un corporal. Un corporal. Bueno, pues piénselo y nuestros amigos de Body Grab te hacen una atenta invitación. Ay, qué bello. El spa de las estrellas para que vayas y, este, pues ya, lo disfrutes. Qué lindo, muchas gracias. De nada. Como que de repente si te hace falta un masaje, ¿no? Y, si tienes tu taza VIP, por habernos acompañado. Madre, guau, padrísimo, muchas gracias. Te invitamos a que el día de mañana te tomes una fotografía, una selfie con tu taza. Le voy a tomar una selfie con mi taza y la voy a subir a los medios y a mi, a mi, este. Y te unas al reto de todos nuestros amigos, invitados especiales que nos han acompañado, que nos han compartido su foto. ¿Vale? Ok, va. Entonces esperamos esa foto el día de mañana. No, hombre, vas a ver que sí, te las voy a, se las voy a mandar. Y, por favor, también las imágenes de a dónde vayas. Sí, se las voy a enviar. Porque hay muy pocas, hay fechas, todo. Se las voy a enviar, se las voy a enviar. Para que nosotros las estemos poniendo en nuestras redes sociales, donde te vas a presentar, qué estás haciendo. Y puedo mandar mis medidas y mis gustos. Todo. Todo lo que quieras. Quisiera tener. ¿Cómo lo buscas? ¿Es soltera? Sí, ¿tú crees? Sí. También le tiras duro. ¿Qué? Duro. Muy duro. A los hombres. ¡Ah, qué bien! Pues gracias, mi amor. Gracias por habernos acompañado. Muchas, muchas gracias a todas las radioescuchadas mujeres que siempre me han apoyado. Muchas gracias. Recuerden, si su marido es feo, guapo, chaparro, alto, prieto, güero, gordo, fraco, cuídelo. Estamos en crisis. Estamos. Además, acuérdense que el marido es como los floreros, para que te adornen tu casa, por lo menos. ¿Ok? No más. No más. No más. Así que muchas gracias por la invitación. Que les guste a pintar la noche de rosa con nosotros. No, del contrario, chicos. Que yo los bendiga. Gracias. Muah. Híjole, que es de ellos. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí en vivo porque Melisa Barrera ya llegó. Y hay mucha tela de dónde cortar. Vamos y volvemos. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.